Señoras, camalleros y amistades no binarias, soy yo, Sandra, y quería presentaros, hoy vamos a hacer un unboxing de estos pequeños coralitos de la Ola 1. Como puede verse en cada lata, habrá unos coralitos, habrá una sirenita, tres amiguitos, más un amiguito sorpresa que estará oculto en una conchilla. Vamos a ver. Primero, vamos a mirar sobre los coralitos. Los coralitos que tenemos aquí, en este blister, en el primer blister. Tenemos una sirenita pelirroja de ojos verdes con la aleta color lila. Para comenzar, luego tenemos una pequeña gamba color fucsia con el caparazón naranja. Luego tenemos un pequeño cetro con una conchilla y un par de aletas en tonos de lila y de celeste transparente. Y luego tenemos un adorable cachorro de nutria. Mira la colita de nutria. Mira la colita de nutria. Y mira su carita. Definitivamente, lo que más me gusta de este sortido son la nutria y la sirenita, que como ves tiene el pelo ensortijado por detrás. También se puede sentar si se le pliega la aleta. Y aquí tenemos la conchilla con la sorpresa para ver qué contiene dentro. Y contiene un tiburoncito color azul celeste. Ahora, vamos a abrir a la segunda remesa de coralitos. Vamos a abrir a la segunda remesa de coralitos. Esta trae una conchilla en forma de caracola. Mientras que la conchilla anterior era un bivalvo. Esta es una caracola. Además, parece que contiene una sorpresa más grande. Por cómo suena. Además de eso, contiene una sirenita morena de tez oscura y ojos azules. Con la aleta color azul a juego con los ojos, a fulcián. Que también puede sentarse si le pliegas la aleta. Una coronita de corales. Como puede verse aquí. Que se la puede poner a las sirenitas. Larga vida a la reina. Esta coronita de corales es de color rosa y es de silicona. Por lo que se le puede poner tanto a esta sirenita como a la otra sirenita pelirroja. Cualquier sirenita de coralitos. Luego aquí tenemos un pulpito color rosa con puntitos amarillo con puntitos verdes. Muy simpátiquito. Luego aquí tenemos un tiburoncito color lila. Blup, 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 blup. Y aquí vamos a ver qué esconde la caracola. Y aquí vamos a ver qué esconde la caracola. Y aquí vamos a ver qué esconde un coral color naranja amarillo. En todas estas mini sorpresas son más veraniegas. Dado el hecho de que son animalitos marinos y sirenitas. Y ya está. Y las he abierto un poco fuera de temporada. Pero espero que hayan disfrutado de este unboxing. Buena suerte.